Tengamos cuidados en general, estamos a punto de entrar en lo que es la temporada invernal, ahora sí, oficialmente el próximo día 21 de diciembre es cuando inicia lo que es la temporada invernal, hasta el próximo 21 de marzo, pues esperemos y que realmente tengamos un invierno no tan frío, no tan crudo, que no nos cause muchos problemas. Es normal que en esta época del año también se presenten lluvias generadas por los diferentes frentes fieles que pueden estar ingresando a territorio nacional. Serán lluvias consideradas dentro de ligeras a moderadas. Estar muy atentos a todo lo que pudiese ocasionarnos un problema de salud.